Hay una serie de situaciones que, como ustedes posiblemente ya conozcan, han estado aconteciendo aquí en Santiago, enrareciendo cada vez más el panorama político desde el punto de vista oficialista. Qué lástima ver a personas que uno conoce prácticamente desde la juventud, casi la niñez, como es el caso de Miguel Ángel Ortega, a quien, aunque sea injusto, se le va a pegar la posible derrota de Ulises Rodríguez, candidato del oficialismo, candidato del PRM y aliados por el candidato a la alcaldía de Santiago, que tan buen papel tuvo enfrentando a Abel Martínez del Partido de la Liberación Dominicana, actual alcalde de Santiago y el candidato presidencial del PLD del Partido de la Liberación Dominicana, Ulises Rodríguez en 2020, montado posiblemente en la ola que llevó a Luis Abinader al poder en 2020, logró muy buen desempeño, muy buen desenvolvimiento, y ahora, bueno, pues, lamentablemente ha puesto su campaña en manos de personas con aparentes, para utilizar la terminología correcta, aparentes intereses peledeístas, personas que toda su vida, bueno, pues, gran parte de la misma han estado al servicio de las campañas del Partido de la Liberación Dominicana, por cierto, a toda campaña que nuestro queridísimo amigo Miguel Ángel Ortega le puso la mano, o le ha puesto la mano, de 100, 100 han perdido, eso es un número para tomar un ejemplo, todas las campañas que el Partido de la Liberación Dominicana en la reciente década puso en manos de Miguel Ángel Ortega, absolutamente todos perdieron en sus candidaturas, y ni así, bueno, pues, le ha servido al PRM, para nada le sirvió a Ulises Rodríguez saber precisamente a las derrotas tan costosas que llevó Miguel Ángel Ortega a candidatos del Partido de la Liberación Dominicana, y ahora, bueno, pues, se deja permear, se deja influenciar, e incluso hay personas que yo entiendo que de manera injusta, porque hasta donde yo sepa, Miguel Ángel Ortega no es una mala persona, pero lo ven como un infiltrado del PLD dentro del PRM, y parece que el trabajo le está saliendo muy bien, porque si fue el PLD que lo mandó a desbaratar la campaña de Ulises Rodríguez, lo está logrando a la perfección, pero ese tema lo vamos a traer en breve, tenemos incluso, nos ha llegado parte del servicio de nuestro departamento de prensa, el alcalde de Santiago, Abel Martínez, acaba de ofrecer una rueda de prensa, fijando la posición de la alcaldía de Santiago, del ayuntamiento de Santiago como tal, en torno a las violaciones de los espacios públicos de las reglamentaciones municipales de la ley, la ley 176.07 que rige los ayuntamientos, al igual que la propia constitución de la república, que establece precisamente cuáles son las atribuciones de los ayuntamientos, y cuáles son sus derechos, pero sobre todo cuáles son sus deberes. Hay algo muy lamentable, lamentable, muy, muy lamentable, se ha sabido los problemas que tiene la empresa que representa, Miguel Ángel Ortega, actual encargado de campaña de Ulises Rodríguez, lo que menos pensábamos es que le iba a explotar por ahí, que ha defraudado al fisco, y tiene problemas de deudas con el ayuntamiento de Santiago. Ahora posiblemente entendamos por qué se enfocó en el ayuntamiento de Santiago, posiblemente por asuntos políticos, eso es algo que no está bien, pero se entiende, si él está trabajando para el oficialismo, y el alcalde de Santiago es el candidato a la presidencia por el partido de la liberación dominicana, son jugadas como el deporte, usted juega y puede perder, como la lotería, se la echó, y ahora de repente, bueno, pues, se ha dado a conocer los problemas de defraudaciones, al fisco defraudación por falta de pagos de impuestos al ayuntamiento de Santiago, lo cual automáticamente coloca esa valla propiedad de la empresa Doña Fresa, de Miguel Ángel Ortega, en la categoría de ilegal. Qué situación tan comprometedora, qué situación tan lamentable para Ulises Rodríguez, que tenía relativas buenas posibilidades, y que en prácticamente un mes, porque esto no es nuevo, recuerden lo que pasó ahí, frente a la construcción del mall, del megacentro, ese que están haciendo ahí, casi frente a, ¿cómo se llama? Las hamburguesas extranjeras, que están ahí frente a Claro. ¿Cómo? Ah, sí, Burger King. Casi frente a Burger King, el propio Miguel Ángel Ortega, que aparentemente piensa tan brillantemente, para no maltratarlo de palabra, que él mismo fue y se dejó ver, y posiblemente desconociendo cámaras de seguridad, o la presencia de cámaras de seguridad, que grabaron la trampa en la cual él quiso meter a personal del Ayuntamiento de Santiago, incluso se recuerda el secuestro de equipos, equipos del Ayuntamiento de Santiago, de personal de la Policía Municipal, por parte de agentes policiales del Comando Cibao Central de la Policía Nacional. Nosotros no vamos a dejar de seguir aconsejando a nuestro amigo, el General Ascona. General Ascona, está bien que los oficiales reciben órdenes de sus superiores, pero usted sabe mejor que yo que un oficial, que un agente de la Policía Nacional, se rige por la ley, no por lo que diga un superior. Si lo que dice el superior está fuera de la ley, usted no tiene que cumplir ni hacer cumplir. Usted está para cumplir la ley, le tengo mucho afecto, por eso lo estoy diciendo de este modo, y se está dejando meter en un bobo. Se está dejando meter en un bobo y si se puede comprobar todo esto de que Ulises Rodríguez y que supuestas órdenes superiores a su rango le han instruido para violar la ley, secuestrando y apresando a personal del Ayuntamiento de Santiago por hacer cumplir las disposiciones municipales de ley, al igual que por hacer cumplir lo que establece nuestra Constitución y sobre todo la ley 176.07 que rige a los ayuntamientos, que parece lamentablemente que Ulises Rodríguez, candidato a la Alcaldía de Santiago por el PRM, desconoce la ley que él mismo está supuesto a hacer cumplir y esto es preocupante, esto es lamentable. Definitivamente no hay forma en que nosotros logremos entender cómo un proyecto tan grande, porque un proyecto por la Alcaldía de Santiago, por un partido oficialista, es un proyecto político grande, pero sobre todo muy costoso y cómo de un día para otro en tan pocas semanas Ulises Rodríguez haya permitido que le hundan de una manera prácticamente ya insalvable, ya no hay forma de que levante cabeza y no sé, no sé, de verdad, yo no logro entender cómo desde Santo Domingo, ya que si en Santiago la presidencia local, municipal del PRM que encabeza el ingeniero Andrés Cueto no ha hecho nada a nivel político, si la presidencia a nivel ya, ¿cómo se llama? a nivel provincial que encabeza la actual gobernadora, la señora Rosa Santos, no han hecho nada a nivel político con estas locuras que está cometiendo el equipo de trabajo de Ulises Rodríguez, a menos que se le estén jugando para que él pierda y eso yo no, tengo que resistirme a creerlo, tengo que resistirme a creerlo, hay una serie de videos que voy a compartir con todos ustedes para que comprendan el por qué nosotros estamos tan preocupados porque no hay forma en que nosotros logremos entender esto, vamos a ver una imagen, no, unas imágenes en video, como si fuese poco el mantener una valla en categoría de ilegalidad frente a su comando de campaña en la avenida Juan Pablo Duarte, casi esquina avenida Estrella Zadalá, una valla ilegal que no pagaba los impuestos supuestamente desde 2020, supuestamente entre comillas tenemos un documento oficial del ayuntamiento de Santiago que establece que la valla de esta empresa estaba de manera ilegal y es que en el PRM no hay nadie que ni siquiera investigue con quien está contratando servicios, entonces oígase como si el problema previo del secuestro de personal de la policía municipal la violación a la ley 176-07 ahí en la esquina que conforman las avenidas Juan Pablo Duarte y Estrella Zadalá unas semanas atrás que provocó una situación que ya ustedes posiblemente conocen y provocó en su momento incluso una rueda de prensa a nivel nacional del alcalde de Santiago porque era algo que nunca se había visto en Santiago y que solamente la candidatura de Ulises Rodríguez ha traído precisamente después de dejarse permear por personeros del partido de la liberación dominicana usted dirá que Miguel Ángel Ortega hasta donde se sepa no está inscrito en el PLD pero es una persona que bastante se nutrió ofreciendo sus servicios a los cuales tiene todo el derecho al partido de la liberación dominicana manejando campañas que lamentablemente todas todas se fueron a pique todas las campañas a candidaturas que manejó para el PLD Miguel Ángel Ortega todas todas fracasaron todas perdieron y costaron un lideral y ahora viene Ulises Rodríguez el PRM y lo recogen y miren ahí por donde va ya ahí no hay nada que hacer Ulises entonces nosotros quisiéramos hacer un llamado a José Paliza José Ignacio Paliza presidente del partido revolucionario moderno ya a nivel nacional a Carolina Mejía la secretaria general es que van a dejar definitivamente que le quiten así de las manos las posibilidades electorales al PRM porque al grupo de Ulises Rodríguez se le pegó la gana de meter a una persona vinculada a los aparentes intereses del PLD a manejar su campaña y miren por donde lo lleva definitivamente sepultado algo tiene que hacer el PRM entiendo yo o sea yo no estoy aquí ni soy asesor del PRM pero caramba lo mucho hasta Dios lo ve como si fuera poco el problema entonces miren ahora al día siguiente dos días después de la tragedia que por poco le cuesta la vida a tres personas de la valla cuando se cayó ahora ponen y yo pensaba que era un dije no pero será de maldad será incluso hasta el día de burla será el PLD que mandó a borrar uno de los murales de Santiago propiedad ya de la ciudad como tal un patrimonio cultural de Santiago dije yo para mí que fue la oposición se fue aquí todo hasta la cámara ok ahí regresó dije incluso y lo dije aquí con personas amigos míos del canal de mis compañeros eso parece un gancho como si fuese la oposición que estuviese borrando un mural y poniendo un letrero de Ulises Rodríguez y otros para hacer quedar mal realicé mis investigaciones pedí información y definitivamente ahí en el ensanche Bolívar todo el mundo conoce los vínculos con el PRM de la persona o las personas que se ven oígase a lo que se ha prestado el personal que trabaja la campaña de Ulises Rodríguez violentar borrar uno de los murales de Santiago que nos han convertido en un destino turístico a nivel internacional por el altísimo valor histórico y el altísimo valor cultural que tienen miren ustedes ven eso que está pintado de blanco ahí abajo se puede ver todavía un poquito del mural vamos déjenlo correr ahí miren ahí santísimo quitaron el mural del ayuntamiento y están pintando entonces publicidad para el PRM y también para Ulises Rodríguez mira a ver al final se ven los nombres de los candidatos déjenlo correr vamos a dejarlo correr mírenlo ahí dice doctor Francisco Díaz diputado Robinson Díaz diputado Chicho Peña Gómez activo Luis Abinader presidente Ulises alcalde yo necesariamente tengo que pensar que alguien dentro de la campaña del PRM tiene que recibir atención de un psiquiatra cuando una gente se pone loco solamente se oye feísimo lo que yo estoy diciendo se oye feísimo lo que yo estoy diciendo pero solamente cuando una persona tiene problemas mentales problemas de comportamiento cuando se pone loco cuando ponen en manos de un loco la campaña de ahí está vamos a ver si si consigues la imagen donde se ven los nombres metiendo al medio a Ulises Rodríguez Robinson Díaz otro ahí que no recuerdo el nombre ok un poquito más déjalo rodar más para ver los nombres doctor Francisco Díaz Robinson Díaz Chicho Peña Gómez Luis Abinader y Ulises yo a veces uno quisiera no creer las cosas pero necesariamente hay alguien que tiene que estar fallándole el juicio a alguien le tiene que estar fallando el juicio porque esto es algo inusitado algo absolutamente inaceptable y que sepulta de manera definitiva las posibilidades electorales no solamente de el propio Ulises Rodríguez esto le hace daño directo a Luis Abinader esto le hace daño a estos candidatos a diputados yo de verdad de verdad que no hay forma en que yo logre entenderlo como se dejó Ulises permear de personas que aparentemente están trabajando para la oposición y ver que José Paliza José Ignacio Paliza nos reacciona como PRM en la capital y es que se van a dejar quitar de manera definitiva la plaza de Santiago usted espera atención cúpula del PRM que un santiaguero va a votar por aquellos que violentan hasta los históricos y culturales murales de Santiago que no son propiedad de la alcaldía no son propiedad de Abel Martínez no son propiedad de una persona específica son propiedad de Santiago de todos nosotros como ciudadanos esto son definitivamente situaciones uno nunca pensó que se iba a tornar de este modo la campaña incluso Abel Martínez el alcalde de Santiago tuvo que verse en la necesidad de realizar una rueda de prensa atención máster no sabemos si tenemos la disponibilidad ya lista de las imágenes eso fue hace unos minutos aquí en el ayuntamiento de Santiago ¿está disponible? ok gracias miren vamos a dejar que sea el propio alcalde Abel Martínez candidato presidencial del partido de la liberación dominicana quien ofrezca la posición oficial del ayuntamiento de Santiago porque definitivamente no hay forma en que nosotros logremos entender a este respecto vamos a escuchar cuál es la posición de Abel Martínez como alcalde de Santiago adelante aclarar con hechos con pruebas lo ocurrido respecto a la lamentable incidente donde fueron afectadas personas y bienes fruto del desplome de una valla para iniciar estamos ante un uso excesivo del poder para protección de intereses políticos y como ayuntamiento lo primero es mostrarle la certificación de la obra que estamos haciendo en la avenida Juan Pablo Duarte una obra presupuestada en nuestro ayuntamiento en el año 2022 año en que iniciaron los estudios y evaluaciones topográficas para el remozamiento de la avenida Juan Pablo Duarte en el año pasado o en este año en este año notificamos a los balleros que tenían colocadas colocadas vallas legales e ilegales que tenían colocado vallas en ese trayecto que la quitaran porque íbamos a intervenir las aceras los contenes las reatas tal como ustedes perfectamente pueden ver al desplazarse por la Juan Pablo Duarte esa es la comunicación que le enviamos a los balleros y además la valla que estaba colocada ahí no era ni siquiera una valla política cuando el ballero recibe la comunicación esa era la valla que estaba colocada en el momento que la alcaldía le dice a ese ballero y a esa compañía que retire la valla además por las vías que siempre se le comunica a los balleros el dueño de esa valla recibió tal como lo establecen las conversaciones y las capturas de pantalla como lo establece esas capturas de pantalla que estamos presentando ahí donde el ballero los balleros reciben específicamente Miguel Ángel Ortega que incluso confirma al escribir que recibió esa comunicación no obstante eso no la quitaron no obstante eso no solo es que no la quitaron ni obtenperaron al llamado legítimo de la alcaldía para que lo hicieran motos propios como lo hicieron otros balleros que retiraron sus vallas al no asumir el dueño de la valla quitarla la alcaldía además para poder continuar los trabajos de la obra además porque dicha valla tampoco estaba revestida de legalidad porque desde el 2020 2021 2022 no había pagado los arbitrios lo que quiere decir que en el primer año ya tenía el manto de la ilegalidad el ayuntamiento en ocasiones anteriores como también le hemos dicho ha quitado vallas de todos los partidos políticos cuando se ha quitado vallas del partido de gobierno la policía nacional de santiago específicamente por instrucciones del general ascona jefe de la policía nacional en la región norte se ha llevado apresado nosotros le llamamos y lo denunciamos ante la opinión pública hicimos un llamado incluso al presidente de la república se lo llevaron preso se llevaron preso las grúas se llevaron presos los bienes del ayuntamiento que estaban ejerciendo su labor en el caso de esta valla igual un personal del ayuntamiento estaba desmontándola y allí entonces se apersonó el candidato alcalde del gobierno junto con patrullas policiales bajo las instrucciones por demás del general ascona que había recibido instrucciones de dicho candidato para que protegieran esa valla el propio candidato se apersonó obligaron al personal del ayuntamiento que ya llevaba avanzado los trabajos a soldarlas lo obligaron diciéndole que lo metían preso si continuaban o si se llevaban esa valla bajo coerción lo obligaron a soldarla nuestro personal le pidió porque le habían dicho de una inauguración de un local que tenía ese candidato que eso representaba un peligro para los transeúntes y para los vehículos a lo que ellos dijeron que ellos la quitarían después de la inauguración de un local que tenían al otro día esto que ha ocurrido donde la policía nacional se presta a semejante charlatanería no lo habíamos visto en ocho años en nuestra gestión municipal nosotros en ambas ocasiones cuando se llevaron preso al personal del ayuntamiento llamamos al general alascona para que diera una explicación no supo darla tampoco esa noche cuando impidieron que se quitara esa valla tampoco supo darla nosotros queremos decirle a la opinión pública nacional que desde la alcaldía ejercemos con responsabilidad ese sagrado derecho y deber que tenemos de proteger a Santiago de mantenerla en orden de mantenerla desarrabalizada el gobierno o mejor dicho los candidatos del PRM apoyados por la policía nacional están impidiendo de manera grosera que como ayuntamiento ejerzamos el deber que tenemos con los municipios de protegerlos actualmente hay unas 40 vallas no solo ilegales colocadas en el municipio de Santiago sino que representan un peligro para los ciudadanos yo los convoqué a ustedes a todos y a la prensa para advertírselo hace ya más de 15 días hoy estamos ante hechos lamentables y le estoy repitiendo hoy que la policía al servicio no del combate de la criminalidad y de la paz que debemos tener los santiagueros y los dominicanos está al servicio electoral del partido de gobierno un abuso que debe tener consecuencias hicimos un llamado al presidente de la república en esa ocasión que yo diría no leería porque ustedes lo publicaron en sus medios cuando hacíamos la advertencia entonces ese llamado para que el gobierno el propio presidente pare este abuso grosero de poder al servicio de un partido que está en el gobierno y no debe ser todos los partidos políticos de oposición y de gobierno deben acatar las normas que podemos pensar de candidatos que promuevan violentar las normas y violentar las leyes que podemos esperar y que pueden esperar los ciudadanos no obstante todo esto y sin querer ligar temas pero todos van de la mano queremos también advertir que Santiago está lleno de murales murales que son patrimonio histórico de la ciudad corazón murales que hicieron la transformación de una pared sucia rabalizada contaminada sin mensajes negativos sin mensajes políticos por obras de arte plasmadas como arte urbano en nuestras calles y avenidas también las mismas personas protegidas por demás por la policía nacional se están dando a la tarea de cambiar los murales por propaganda política y eso no podemos permitirlo aunque ya está sucediendo queremos mostrarle a ustedes lo que está pasando en Santiago y esto está pasando en todos los órdenes de que candidatos que se creen con todo el poder del mundo el único poder es el del pueblo y el pueblo es que debe decidir a quien poner o a quien quitar mientras tanto todos como dominicanos como santiagueros tenemos que preservar nuestro patrimonio preservar el orden preservar la mística de limpieza y de desarrollo que Santiago ha adquirido en estos ocho años de gestión porque encontramos a Santiago arrabalizado lleno de gusanos cucarachas de enfermedades una gestión encabezada una gestión anterior que lo que traía era podredumbre a Santiago de los caballeros y nosotros la rescatamos pero le corresponde a cada santiaguero preservarla empoderarnos Santiago no es de Abel Martínez Santiago no es de un partido político Santiago es de cada uno de nosotros y Santiago es hoy una ciudad modelo en gestión municipal el Sismán municipal precisamente cortó hace unos días que será el último corte oficial antes de nosotros entregar este ayuntamiento y el municipio de Santiago encabeza el primer lugar en lo que tiene que ver con la gestión con la transparencia con los servicios con la eficiencia en lo que tiene que ver con una ejecución municipal de cara a los anhelos de los dominicanos y de cara al anhelos de los santiagueros preservemosla Santiago y los dominicanos y cada ciudadano debe estar por encima de los intereses partidarios políticos y electorales y por encima de los abusos de poder esto que pasó con este mural un mural plasmado en nuestra ciudad corazón ahí vemos cuando la gestora del ayuntamiento le advierte que no sigan pintando lo que han que han mancillado una obra de arte una obra de arte parte del patrimonio cultural e histórico de Santiago de los caballeros no hicieron caso siguieron están en el poder hoy están en el poder hoy pero el poder es para servir el poder es para trabajar a favor de los demás ese es el poder que nosotros pretendemos ejercer y hemos ejercido como alcalde de Santiago de los caballeros les agradezco a todos esta nueva vez que acuden con este tema a esta alcaldía de Santiago para aclarar el tema nosotros le entregaremos certificación cronológica de todo lo que hemos planteado en el día de hoy con las certificaciones correspondientes pero además los hechos y las pruebas están a la vista de todos independientemente que quieran usarlo como carnada política en objetivos oscuros muchas gracias a todos le vamos a entregar un dosier a todos ese abuso excesivo de poder que usted denuncia se concentra solamente en Santiago o en su condición de candidato presidencial también se repite en otras provincias mire prefiero no opinar porque yo no estoy dándole estas declaraciones como un candidato presidencial les decía y se lo pasé en la rueda de prensa anterior que mi papel como alcalde de Santiago nosotros tenemos que ejercer lo pegado a la ley y a las normas esas vallas que hemos quitado o las que no han dejado quitar pertenecen a todos los partidos políticos ustedes recordarán en la consulta interna del PLD que una valla puesta por el partido nosotros la quitamos aquí en Santiago porque además hemos creado disposiciones municipales que van en la dirección de que preservemos el orden y han pasado varias campañas electorales en estos ocho años y los candidatos de los partidos políticos hasta este momento habían respetado que Santiago está por encima de una campaña electoral hasta este momento que te pone al aire en Luna TV el sector y ha la 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 la